Amigos, buenas tardes. Vamos a... ¿Cómo están? Saludos desde Los Cabos. Gracias por apoyar aquí el proyecto, a todos los que me han estado siguiendo, a todos los que nos han felicitado, muchas gracias, a los que nos han criticado también, que también se valen las críticas. Y bueno, vamos a empezar a retomar un poco los live chats con el tema golf, con los golfistas profesionales. Hoy tenemos un súper invitado. Mi buen amigo y el gran golfista y gran ser persona, Pablo del Olmo. Muchos de ustedes del medio obviamente lo conocen perfectamente. Y bueno, ahorita intentamos por ahí conectarnos. Había un problemita ahí con el audio del lado de Pablo, pero vamos a ver si ya se puede establecer ahí la conexión. Ahí está por ahí mi amigo Adolfo Lecona, de allá del Club de la Hacienda. Saludos mi Adolfito, ¿cómo estás? Saludos desde Los Cabos. Hola, ahí está mi hermana Sandra, saludos. Hermanita, la familia siempre apoyando los proyectos de aquí de un servidor. Y bueno, les platico también que en estos días, bueno, en esta semana que pasó, tuvimos por ahí, nos pasó cerca un huracán, el huracán Genevieve. Alcanzó a pegar la orillita de la tormenta. Saludos, Eric. Bro, ¿cómo estás? El mejor piloto de México. Pero gracias a Dios, ¿todo bien? Sí hubo algunos daños, no mayores, mucha lluvia, mucho aire. Pero en sí, a la infraestructura de Cabo San Lucas no fue mucho el daño. Lo que me encantó es de que aquí la gente se solidariza mucho. Inmediatamente pasando la tormenta salen a limpiar las calles, las playas. Porque pues de eso vivimos, ¿no? De que la gente siga viniendo, que nos visiten. Y pues es responsabilidad de todos los que vivimos aquí, ¿no? Dice Eric que me escucho muy bajito. A ver. A ver, si no nos ponemos aquí los audífonos. Es más, nos vamos a poner aquí los audífonos para que se escuche mejor por aquí la transmisión. A ver, no sé cómo se escucha por ahí este Eric. No sé si se escucha mejor. ¿Cómo se escucha por ahí Eric? Vamos a ver si anda por aquí Pablo. Rafa. Ahí está Pablito. Ahí está Pablo. Pablo me escucha bien. Ok, ya está por ahí Pablito. Muy bien. Ya, vamos a traer. Vamos a ver si. Si jala el audio ahí de Pablito. Pablito, gracias. Te escucho bien, ¿y tú a mí? Ya te escucho. Ya te escucho. Bájale, bájale un poquito. Bájale un poquito. Bájale un poquito para que yo no te entelequen el audio. Ok, ¿ahí? Yo creo que ahí está. Ahí está, ahí está un poquito. Sí, me escucho un poquito. Le bajas un poquito. Va a salir mejor. Ahí está. Ahí está. Ahí me escucha. Sí. Perfecto. Y Pablito, ¿cómo estás? Qué milagro. Muy bien, muy bien, Ernie. Después de hace mil años que no te veía. Sí, sí. Si mal no recuerdo, lo último que nos vimos por allá en un DJ show. Allá en nuestro buen amigo, ya organiza ahí un set para la dedicación mexicana que asistí. Y por ti, esa vez fue un buen grupo. Andamos para Bercaneda, mi hermano Lucas. Andamos para varios, varios que vamos por allá al show de todos los años. Sí, bueno, si estás en el mundo del golf, ese show es, este, pues muy productivo. Ahí ves a mucha gente involucrada en todos los, en todos los rubros del golf, ¿no? Claro, claro. Pablito, dígale qué buenos recuerdos que trae esa lucha que nos remontamos desde los tiempos del club de una tienda. A mí me tocó, pues prácticamente en términos de ahí, tu papá fue, pues, yo es cuando iniciaba el golf y tú eres de una generación más arriba. Eras de los que veíamos hacia arriba, ¿no? Tú y esa camada que estuvo en esa generación. ¿Qué época? No, hombre, padrísimo. Yo me acuerdo ahí de tu papá del club. Lo seguía a jugar y lo veía cómo jugaba y cómo le pegaba. Y nunca se me va a olvidar un día que salió a jugar, yo lo seguí. Y ya se cuenta que, mira, Pablito me decía, lo voy a tirar a las trampas. Jugó, la tiró a todas las trampas. Y de las trampas las dejaba dadas. O sea, él no le tiró a Green y a la bandera. Le dijo, ah, lo voy a echar a la trampa. Y a todas las trampas las jugó, a nueve hoyos. Y de ahí yo creo que hizo ocho up and downs, no sé. Buenísimo. Gracias. Y platicamos un momento en tu experiencia. Obviamente, para que todos se conocen, Pablito tuvo sus inicios ahí en la ciudad de Hacienda. Por ahí, hace rato me reclamó un poquito de aquí. Y dice, no, él le dio. Que subió, puse la ley que... Y se me dice, no, Pablo, que no niegue eso. Pero, ¿cómo fue esta experiencia para ti? Platícanos tú, Pablito, ¿quiénes fueron las claves en el desarrollo? Sí, bueno, como tú sabes, ahí mis papás eran golfistas. Y yo desde muy temprana edad me enamoré del golf. Desde chiquito era apasionado de jugar, practicar, competir. Y bueno, pues ahí en el club, gente como tu papá, Pablo Cerón, Meli, la práctica. Meli era como mi papá y estaba yo todo el día en la práctica. Y Melitón Golzales era el encargado de la práctica. Y pues me enseñaba y me daba de comer. Pero esos fueron los inicios. Y bueno, pues ya más adelante compitiendo, giras juveniles, interzonas, golf colegial y profesional. Y así fue. Qué interesante que me contas a alguien que también fue clave en esos años. Para mí, Melitón. Yo recuerdo la misma experiencia ahí. Aguantaba en la práctica y venía ahí girando las tortillas. Nos llevaba a comer a su casa, picha, picha, mis frijolitos negros. Y que fue bonito que a ti mucha gente, a lo mejor no se conoce a Melitón. Él es una institución ahí en la ciudad. Esas son de las personas que, imagínate, si hizo una experiencia en mí, que yo no fui jugando, pero ya anduve por todo el mundo. Pues qué bonito que nos digas porque la gente tiene que saber eso. Sí, no, bueno, gente como él y muchos cadis, este, que prácticamente eran familia. Estábamos en el club todo el día practicando, jugando y convivíamos mucho con ellos. Gente sana, gente buena. Y bueno, pues Meli fue uno de esos, fue como un papá para mí. Me cuidaba, me daba de comer mis tortas, me regalaba bolas, me llevaba a su casa. Y ahí conviviendo con él todo el día. Sí, es una experiencia que vos, la familia, Meli, Meli, si estás viendo, pues, un abrazo, para que veas cómo tú has marcado mucha gente, que te queremos, gente que tuvo la experiencia de aprender de ti. Sí, bueno, una vez de, 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 de la gira juvenil, los interzonas, me tocó ir a un mundial en San Diego, cuando tenía como 15 años, y terminé ahí, donceavo, me parece, y se me acercó un coach en una universidad, en la Universidad de Weber State, donde me ofreció una beca para jugar. Y bueno, pues ahí cambió, cambió el rumbo de jugar en México. Me vine a jugar a Estados Unidos, colegial, y terminé la escuela en el 92. Y de ahí me convertía a profesional inmediatamente. Y bueno, otra de las personas que me ayudó muchísimo, aparte, Víctor Regalado. Víctor Regalado me echó mucha de la mano, me hice vente conmigo, empecé a jugar minigiras con él en el Golden State Tour ahí en California. Y este, y bueno, me enseñó muchísimo Víctor. Y ahí vas, como dices, en el golf vas conociendo a gente, se van abriendo puertas y gente para toda la vida. Y también aprecio mucho a Víctor, que me ayudó, y me enseñó muchísimo. Y bueno, de ahí me regresé a México, murió mi papá, dejé de jugar un tiempo. Y después me llamaron para el club de golf Valle Alto, como instructor. Fui uno o dos años ahí. Y después jugué un abierto mexicano, que jugué bastante bien. Creo que terminé el noveno, jugué con Fred Fong. Y Fred Fong me comentó, me dice, oye, ¿pero qué haces? Le dije, no, pues yo soy instructor en un club de Monterrey, tengo 30 años. Y pues ya, como que ya se me fue el tiempo. Y me dice, no, 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 no. Me platicó su historia Fred Fong de que él era coach en una universidad y ya tenía 32, 33 años. Donde le pidió a la escuela, oye, voy a ir a calificar al Tour. Si no califico, me regreso aquí de coach. Y la escuela dijo, sí, adelante. Y me dice, mira, Pablo, yo fui a calificar a los 32, 33 años, no recuerdo la edad. Y se quedó en el Tour. Calificó y ya sabemos, Fred Fong fue un jugadorazo de muchísimos años. Entonces me recomendó que fuera a calificar a algún lado. Y en ese momento era octubre, noviembre. Y en diciembre fui a calificar al Asian Tour y me fui a jugar al Asian Tour como 6, 7 años. Esto fue en el 2000, 2000, 2001. Después de varios años en el Asian Tour, jugué algunos torneos del European Tour, algunos Canadian Tour, México. E intenté calificar cuatro veces al Tour de Estados Unidos y nunca entré. Lo mejor que hice fue la segunda etapa y nunca entré. Y así fue. Me tocó jugar unas Copas del Mundo con Esteban y con Alex Girós. Fueron tres Copas del Mundo. Y hasta ahí, hasta ahí llevo la carrera de golfista. Perdí mi tarjeta en el 2006, 2007 en Asia. Y después me regresé a México. Hice unos trabajos con la Federación Mexicana de Golf en el asunto de los juveniles, en el coaching y arreglar todo el tema de las rankings y demás. Y ya después me llamaron aquí en Houston para instrucción con Kevin Kirk. Kevin Kirk trabaja con Patrick Reed y Jonathan Vegas. Y me vine aquí a la Escuela de Golf en Houston. Y aquí llevamos desde el 2011. Recuérdame porque me hace falta una de las Copas del Mundo. Me equivoco. Fue Vallarta con Esteban. Portugal con el primo Alex. Y en Sevilla también con Alex. Ah, en Sevilla. Que por cierto, la época que les tocó mal clima. Sí, la última ronda vino unos vientos fuertísimos y no pudimos jugar. Terminamos empatados con Australia y Estados Unidos. No estuvo tan mal. Pero sí, nos faltó una ronda ahí. Hoy, Pablito, si no me meto mucho en temas cómodos, tío. Porque cómodos, más bien platicando la experiencia. Aquel último mundial que se jugó en México, en Vallarta, obviamente la expectativa como equipo arbitrión, pues, era alta. Era, pues, todo México estaba detrás de pedazos y... Platícanos cómo fue eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿O simplemente las comisiones se dieron? ¿En tu experiencia? ¿Qué pasó ahí? Para, para. Por papel. Por papel ahí. Ah, me pones ahí en un lugar medio difícil. No, este, ¿qué pasó ahí? Bueno, fuimos a Vallarta. Este, en ese momento Lorena Ochoa era una superestrella. Y, este, entonces, como que la prensa a veces... Esteban también estaba jugando muy bien en el tour. Y, como que a veces la prensa, o bueno, más bien muchas veces la prensa comparaba los resultados de Lorena con los de Esteban. Por ejemplo, hace cuenta... Lorena tiró dos hacia abajo y Esteban cuatro, cinco abajo. Entonces, algo pasó ahí, malos entendidos con Esteban y la prensa. Y, 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 y fue un poquito de, de confusión y de distracción en el torneo. Este, Lorena vino a apoyarnos. Estamos ahí en el, a caminar y en el Ochoa 18, por alguna razón, entre Lorena y Esteban. Y, entendido que, que la prensa lo tomó mal. Y, y bueno, algo de distracción en el, en, en, en el juego. Pero, eh, obviamente Lorena, una excelente persona, una gran competidora, una gran jugadora y ser humano y todo, y este, y este, y se tomó medio que un poquito de, 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 algo de confusión ahí. Entre la comunicación entre él, Lorena y la prensa. O sea, entonces, malos entendidos. Pero, pero bueno, fue buena experiencia. Eh, no pudimos tener los resultados que quisimos. Este, y, y bueno, pues así fue. El, 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 el campo no, 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 no se pedió. No se, no se, no se, no se, no se, no se dio para tu juego. tocarnos. No, sí, la verdad, no metimos spots, pero igual por las distracciones con Esteban creo que la estrategia no nos fue muy bien, había hoyos en el tiro alterno especialmente que yo pude salir y él segundo tiro y a la mera hora cambiamos de estrategia y así cosas así. No jugamos muy bien, pero más que nada fue algo de distracción y algo de estrategia de juego que pudimos haber aprovechado jugar algo diferente en cuanto, especialmente en el tiro alterno, los pares cincos que pude haber salido yo y aprovechar, pero bueno, así fue. Ahora, yo quiero también preguntarte por qué te voy a bajar, te voy a bajar un poquito aquí en el volumen. ¿Me escuchas todavía? ¿Me escuchas todavía? Sí. Ok, ahí está mejor. Yo quiero preguntarte Pablito porque yo admiro mucho a los jugadores como tú que tuvieron el valor de irse a jugar a una gira tan complicada, tan lejos como la de Asia. Mi papá anduvo por ahí en los 70's, mi primo Jorge, creo que estuvo un poquito antes que tú, varios pros, y hubo por allá César Pérez, Canez, Bena, Bena, Bena. Los campos, las costumbres. Y tú no viste por ahí, estuviste muy bien consolidado tú y Carlitos Espinoza, que Carlitos ya está por ahí confirmado para mañana. Platícanos esa historia, Pablo, porque mucha gente se entera como la gira de Asia, obviamente no es como la gira de Asia, a lo mejor no se le pone tanto énfasis o tanta atención, pero para andar allá se necesita mucho, Pablo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo te pasó? Una vez que te reconcilió, que te consolidas, ¿cómo te sirvió para tu etapa post ir hacia Asia? Sí, no, como te comento, Fred Font me dice, vete a una calificación y en ese momento recién casado nos fuimos a calificar a Asia. En Malasia era la calificación y entré. Y cada año mantenía mi tarjeta ahí, unos buenos años, otros no tan buenos, pero sí, está muy lejos. Tenía que viajar unas 36 horas para llegar, se cuenta que vivía en Monterrey, volaba a Houston, Houston, Japón, Japón, bajas a Malasia, Tailandia, Corea. Sí, está muy lejos, la cultura completamente diferente, la comunicación, la comida, el golf, muy bueno, unos muy buenos campos. En esa época, en el 2002, 2003, 2004, empezaba a crecer muchísimo el golf en Asia y empezaron a fusionarse el tour europeo con el tour asiático. Había, empezaba a haber torneos consancionados entre Europa y el tour de Asia, donde la mitad del fil eran europeos, la mitad del fil eran asiáticos, así como con Japón. Las bolsas empezaron a crecer muchísimo, cuando fue tu papá y cuando iba Carlos, pues eran torneos de 100, 150 mil dólares. A mí ya me tocaron ya un poquito más de 300, 400, hasta 500, y ahorita son torneos de millón, millón y medio de dólares. Ha crecido muchísimo. Ahorita con el COVID no sé cómo va a estar la situación, pero empezaron a ir muy buenos jugadores. Ya cuando hay dinero, bolsas grandes, pues empezó a subir gente de Australia, muy buenos jugadores, sudafricanos, buenísimos, tailandeses, empezaron a ir muy buenos jugadores en Tailandia, coreanos, ni se diga. El nivel empezó a elevarse muchísimo. Muy buena experiencia, muy lejos, con esa gente realmente increíble en todo el mundo. Y, pues bueno, es una experiencia que no cambio por nada. Sí, fue lo mejor que me pudo haber pasado el Tour Asiático como jugador, como persona, los viajes, la responsabilidad, el aprendizaje. Es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Pablito, quizá la pregunta, Fernando, la pasó de todos modos. ¿Te pasó el P.A. y tú por tu mente? Sí, todos los años. Pero no, no pude, no tenía esa mentalidad, me faltó potear mejor, me faltó. Muchas cosas que hice en esa época lo pienso ahora y hubiera hecho algo diferente. Y cuando mi condición física no fue la mejor, la parte técnica estaba bien, pero pudo haber sido más eficiente. La parte mental pudo haber sido muchísimo mejor, no tenía un plan, no tenía una, iba a jugar y muy emocional, no tenía, como atienen ahora, ¿no? Hay cantidad de programas. En cuanto se refiere al golf mental, procedimientos y demás, pero sí, ha cambiado mucho, hay toda una ciencia en cuanto a los, la preparación y el entrenamiento de los jugadores del PGA Tour, ¿no? Que hubiera hecho diferente, ¿no? Exactamente, ¿no? Viene muy bien preparado. También un tema económico, necesitas dinero para poder ir a jugar torneos, patrocinios, este, y bueno, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Lo estoy viendo ahorita con un, con un estudiante que tengo que se llama Bronson Bergun, que juega en el PGA Tour. Hemos trabajado ya durante cinco años y, bueno, desafortunadamente este año se quedó en el puesto 130, no logró pasar entre los 100 mejores para el FedEx, pero tiene buen estatus. El próximo año está otra vez con el COVID, esto no hubo una calificación, si se puede ser. Los que tenían su tarjeta el año pasado lo van a mantener este año, este, para el PGA Tour. Entonces, lo veo con él, le pega perfecto la bola, tiene potencia, pero hace falta un poquito ahí de juego corto de 100, 125 yardas para, para adentro, dejarlas más cerca, meter más pots alrededor de green. Este, pero si, no, es este, es, 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 es difícil, es difícil. Sí, no, de veras que mis respetos para Victor Regalado Edwin y todos que han estado ahí todos los que jugamos soñamos es que es mucho mucho más cerca con mis respetos yo siempre me quedaba pensando, por ejemplo yo crecí viendo un un Carlos que tenía la estatura la distancia el cargo hasta y no no fue suficiente entonces dices ahí es donde tienes que completar ese pacto exacto Carlos buenísimo bueno pues el mismo Rafa muchos logros y demás me imagino que le hubiera gustado estar unos cuantos años más ahí en el tour bueno pues tu papá Víctor Víctor ganó dos veces en el tour mismo Carlos Espinosa te va a platicar mañana pero bueno ahora viene una camada de jugadores importantes muy buenos jugadores muy bien preparados pues Abraham ni se diga Abraham ni se diga él maximiza su juego en cada semana cada torneo lo ves ahí este potea dicen que potea increíble y bueno pues Carlos Ortiz también buenísimo juega muy bien creo que su hermano también viene fuerte vienen muy buenos jugadores Sebastián Vázquez es otro que juega muy bien no sé por qué no ha llegado ahí Rodolfo Casabón chico juega muy muy femenil pues bueno tenemos ahí esta Gabi Gabi buenísimo su insazo muy bien y esta otra niña no la conozco pero Fácil también o sea vienen algo María Fácil claro sí 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 y eso que el golf en México sigue siendo relativamente no es tan accesible como en otros lugares y se están desarrollando buenos jugadores vienen muy bien algo está algo está pasando que están viniendo pues bastantes jugadores este en relación al número de jugadores ¿no? en México imagínate que parte de esto que estamos haciendo la idea la idea pues es de revivir los buenos amigos y vamos a tocarlos me encanta porque con todos los que platicaste imagínate las historias que de ahí han salido por ahí por ahí te voy a empezar también a tocar y por tapar y me dice ¿por qué no? ¿por qué no revivas a los de los bolsillos? Estas ya vi que también tienen un car y un marco un marco un marco un marco un un marco un marco me encanta porque las historias que de ahí están en mi me encanta y de ahí se trata que respeto respeto porque tú tienes sí no 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 hablo de ver miles y miles de historias interesantísimas yo creo que del mismo Rafa Larcón de Carlos Peláez y de Carlos Espinosa también de sus tiempos en Asia este no no interesantísimos debe haber muchas Juan Brito Juan Brito jugó copas del mundo buenísimo Juan Brito este está este otro pro que no recuerdo su nombre ahorita lo tengo que fue a jugar golf en el Canadian Tour y hace cuenta que antes jugaban desde British Columbia se iban hasta el este hasta Toronto y se fue con Mo Norman en su carro este los cabachines este ay peloncito ya es mayor de la época de mi papá después te digo mi papá porque te platico muy rápido hablando en los 70s allá por ahí en uno de los videos hizo con Norman y andaban ahí dos a matar y andaban jugando con los pros y los me los retaron ahí por qué no hay un el mexicano y Moon y nosotros por se los ahorita mi papá y sí no no yo un día jugué con tu papá en Ixtapa un torneo que ganó no hombre no falló una las dejaba dadas todas en Ixtapa y tenía ya sus cuarenta y tantos años cuando andaba tu papá no necesitaba ni potear las dejaba en la bandera todas y así hay muchas historias de 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 jugadores del PGA Tour Rafa conoce a todo mundo pues tu papá con Jack Nicklaus y Arnold Palmer no sé Rafa Larcón todo mundo hay muy buenas historias Juan Antonio Estrada bueno que ya no está él también ha de haber tenido unas historias buenísimas del Masters y demás y del Golf Amateur en México también los Halpern este pues bueno la WIPA WIPA mayor hay muchos jugadores que tienen muy buenas historias ahora para los que no conocen a Pablo como dice Pablo si mi papá en este juego y yo creo que de los que yo más admiro es el de mi papá pero yo creo que de los para mí para mí era un que he visto en todo el mundo que siempre tuviste que a esta fecha por ahí no traes videos mami que bárbaro bueno pero ya ves que el swing no es todo es una pequeña parte este hay que tener juego corto hay que potear hay que saber hacer tiros hay que controlar las emociones este es mucho mucho pero bueno es lo apasionante del gol así es Pablito ¿qué gusto me da que me hayas permitido a mí en lo personal me da mucho saludarte pero no te lo me da mucho orgullo que chavos exitosos estén en un lugar tan importante que como en 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 porque pues para que no se negra saben lo que es burla y que que pasa del estar que está encargado que sea donde que sea no y que a mí me da mucho mucho no muchas gracias y bueno qué bueno que estás haciendo esto este con diferentes personajes del golf creo que es muy interesante escucharnos y y revivir esas historias este del del golf en México y en otros lados este es más de interesantísimo lo que estás haciendo y te felicito mucho gracias pablito igualmente te mando un abrazo continúo el éxito espero poder saludar muchas 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 y a todos los que se conectaron por ahí se conectaron varios ya varios había a Gustavo a otros que se conectaron a todos por ahí Sexto Torres y un sexto a ti es tú la netista ya ya no y caballos y tachón y todo sí no, no, no hay muchos personajes buenísimo muchas gracias a ti y seguimos en contacto sí señor cuídate mucho bye señores pues ahí está una disculpa porque el audio estuvo ahí un poquito distorsionado espero no afecte mucho la calidad del video pero ahí lo tuvieron Pablo del Olmo, un gran amigo un gran personaje un súper profesional de golf internacional de talla mundial espero lo hayan disfrutado recuerden todos estos videos se van a todas las plataformas ahorita lo subimos a Instagram este ya se queda aquí posteriormente lo subimos a YouTube no dejen de seguir mi página ahora estoy como King of Cabo me pueden encontrar como King of Cabo para que sea un poquito más fácil y bueno por ahí ya vamos a confirmar nada más la hora con Carlitos Espinosa mañana no se lo pierdan Carlitos es de los grandes grandes exponentes que ha tenido México jugadrazo olvídate y fue por ahí partner de mi papá en un par de copas mundiales no se lo pierdan seguimos vamos a a retomar estas pláticas ha estado un poquito complicado porque pues todo el mundo anda ocupado todo el mundo anda con sus cosas entonces a veces pues no es tan fácil poder traerlos aquí a la plataforma pero bueno Pablito muchas gracias por el tiempo buen amigo Pablito desde mi infancia tocó temas ahí muy padre y bueno señores recuerden mañana Carlos Carlos Espinosa de allá de 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 Reynosa Tamaulipas señores así es de que gracias por haber participado a todos los que se conectaron por ahí ya no me dio tiempo de saludarlos a todos porque estaba el audio un poquito ahí raro pero que tengan buen lunes buen inicio de semana ahí voy a estar posteando todos los informes de lo de mañana y lo que se vaya dando en la semana les mando un abrazo aquí sobre mi amigo Ernie Pérez Acosta King of Cabo desde Cabo San Lucas Baja California un abrazo señores cortense bien bye gracias por ver el video